Yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despezo me apagaba Me la odia de bien Si una vez dije que te amaba Ay, me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despezo me apagaba Pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer ¡Muchas gracias!